Hasta este momento no hemos hablado sobre unas variables que son de suma importancia a la hora de entender y realizar trabajos en un espacio bidimensional. Las coordenadas X e Y indican los ejes respectivos al ancho y alto de un gráfico en dos dimensiones. X corresponde al eje horizontal e Y al vertical. Estas denominaciones son comunes a todos los programas y usos en materia de diseño u otras aplicaciones para dos dimensiones. Dado que en este caso queremos centrar el gráfico para así crear un marco, daremos una medida superior tanto para ancho y alto. Y luego procederemos a centrar desde el botón respectivo. Nos fijamos tanto en la vista preliminar como en los campos de coordenadas que nos indican un desplazamiento de 10 píxeles tanto para X como para Y. Esto quiere decir que los 20 píxeles se dividirán en dos para centrar para arriba o para abajo, e igualmente para izquierda y derecha. También deberemos seleccionar en este caso la opción Redimensionar capas y elegir todas las capas. Damos clic en aceptar y así aumentamos proporcionalmente y de forma centrada nuestro nuevo tamaño de lienzo. Gracias. 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 Gracias.